el director de publicaciones de La Razón, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches a todos. Bueno, la encuesta que publicáis hoy en La Razón da un triple empate, da la impresión de que esto está de lo más ajustadito y apasionante, ¿no? Sí, y no es nada de extrañar. Yo creo que las cosas están un poco así, es la imagen que en ese momento representa la encuesta de NC Report para La Razón, pero a mí me parece que va a ser muy significativo y que va a decidir mucho lo que ocurra ese día con relación a la extensión. La extensión todos sabemos que puede ser histórica por las razones ya conocidas, salvo que al final haya alguna cuestión que haga que la gente vaya a votar de una manera masiva, pero no parece, ¿no? Entonces, entre el miedo a la pandemia, las circunstancias complicadas que se dan en este caso, etcétera, etcétera, pues yo creo que con una extensión muy, muy, muy grande, el resultado puede ser aún todavía mejor para el independentismo, porque ya sabemos que en unas elecciones autonómicas, en cualquier tipo de elección, el independentismo siempre moviliza a su gente. Por desgracia, para el constitucionalismo esto es así, es decir, esos dos millones de personas que votan al independentismo casi siempre se movilicen y casi siempre van a votar. Y en ese caso, eso haría que todavía el resultado fuera mejor y más favorable para la Esquerra Republicana y para Junts per Cataluña, que efectivamente en esta encuesta en ese report se han apretado a 31 con el PSC, pero que en función de la participación yo creo que eso puede variar significativamente. Con unas encuestas que dan un resultado tan ajustado, ¿te atreverías a vaticinar quién será el próximo presidente de la Generalitat y qué tipo de gobierno se podría conformar? Bueno, yo creo que hacer eso es una locura y que nadie en su sano juicio lo puede hacer. Es algo que, oye, queramos pasar el tiempo lo mejor posible haciendo quinielas que probablemente no llegan a ninguna parte. No me atrevo a vaticinar porque está todo tan constreñido que es casi imposible saber, mismamente es casi imposible saber si dentro del independentismo el primer partido sería Esquerra Republicana o Junts per Cataluña. ¿Por qué? Pues porque las pasadas elecciones, como bien recordarás, Esquerra Republicana iba por delante, pero luego ganó el señor Puigdemont. Entonces las cosas al final siempre para Esquerra Republicana parece que se tuercen. Yo, en cualquier caso, y pese a lo mal ministro que ha sido Salvador Illa y a toda la gestión nefasta que ha hecho en el gobierno de España, pues bueno, me parece que es el partido más votado dentro del mundo del constitucionalismo. Entonces a mí, digamos que apostaría por el mal menor. Y en este caso, que saliera Illa como ganador, pues me parecería más positivo que si vuelve a salir como ganador un partido independentista. Y en ese sentido también, hombre, lo que creo es que es muy complicado que Illa pueda ganar o pueda gobernar apoyado por los constitucionalistas, porque no da lugar. Esta misma encuesta de la razón, pues efectivamente, tampoco te da ese resultado, incluso incluyendo ahí a los comunes, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, pues no sé, Illa fuera el más votado, que pudiera gobernar en solitario con el apoyo de algunos, de ciudadanos y de algunos, y con la extensión de otros, ¿no? Bueno, pues me parece a mí que no llegaría a poder gobernar, pero sí que sería bueno, aunque fuese la mejor de las peores situaciones. Pero creo que sí que sería bueno que en Cataluña pudiera ocurrir lo que ocurrió, por cierto, en el País Vasco en otra época, que es que al final, después de muchos años de gobiernos del PNV, pues habiendo ganado el PNV, sin embargo, pudo gobernar el Partido Socialista gracias al PP, que es el que le permitió gobernar al señor Pachi López, ¿no? Creo que eso en Cataluña, en un momento como este, pues hombre, sería bueno para que las cosas cambiaran un poco y para que no estuviéramos todo el día con la matraca del independentismo, con las amenazas del independentismo y con toda esta presión terrible que hacen a las personas que no opinan como ellos, ¿no? ¿Qué te ha parecido, hablando de eso, este aquelarre de violencia que han desatado los fanáticos del separatismo para tratar de acallar a Vox en su campaña electoral en Cataluña? Bueno, a mí de todo eso lo que me parece tremendo es un poco el hecho de que parezca una cuestión normal, es decir, que los indepes no solamente no lo condenen, sino que además acusan a Vox de provocar, ¿no? Cuando efectivamente lo único que hace Vox es que sepamos, es que no hay otra cosa, ellos van a dar sus mítines con su programa electoral. Se supone que en un lugar en donde hay democracia y libertad uno puede decir lo que considere oportuno y el programa electoral de Vox, pues hombre, puede tener mayores o menores cuestiones con relación a algunos asuntos, pero es un programa constitucionalista en todos los ámbitos, no como el de ellos. Lo que pasa es que aquí, efectivamente, los mozos están, parece que para proteger a alguno, pero no para proteger a Vox. Y entonces se permite que hagan estas barbaridades de tirarles piedras. Bueno, es que ha sido muy duro lo que ha pasado en Vic y en alguna otra inicial, me parece, en alguna otra localidad este fin de semana, ¿no? En el sentido de que han apedreado los coches con piedras y con todo tipo de instrumentos y que efectivamente ahí en un momento determinado podía haber habido heridos y podía haber habido también, pues incluso si las cuestiones se ponen peor, ¿por qué no decirlo? Pues alguna persona muerta, me parece que es terrible. Y luego hay algo que se produce y que es muy, muy lamentable, mucho peor, que es el vacío que a todo esto se le hace en la mayor parte de los medios de comunicación. Parece que como son los de Vox, pues está permitido que los fascistas de la Esquerra Republicana y de Junts per Cataluña les tiren piedras y hagan lo que les insultes y hagan lo que quieran. Oiga, en fin, ¿dónde está escrito que esto tiene que ser así? Sin embargo, los medios hacen el vacío y lo que se dice es que Vox acusa, oiga, Vox no está acusando, o sí que acusa, pero es que no es una acusación de Vox. Lo que está ocurriendo aquí es que la gente que iba a los mítines de Vox y los líderes de Vox que iban a dar esos mítines se supone que en libertad han sido agredidos por un grupo de fascistas que no quieren otro pensamiento que el pensamiento de ellos. Y eso me parece muy triste por lo que se refiere a las autoridades, por lo que se refiere al conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, por lo que se refiere a los Mossos de Escuadra, pero también por lo que se refiere a la mayor parte de los medios, y aquí probablemente nos tengamos que hacer todos un poco autocrítica, porque prácticamente no a este programa, que ya sé que no, y justamente estamos hablando de esto, pero sí a muchos medios que lo que está ocurriendo es que se hace el vacío y que se da por bueno la argumentación del independentismo en el sentido de qué es que los de Vox van a provocar. ¿Cómo a provocar? Van a dar su... Y tienen todo el derecho del mundo a presentar su programa y hacerlo en libertad, como se supone que tiene que ocurrir en un país democrático. Otra cosa es que en Cataluña, como ocurrió en el País Vasco en otra época, parece que las libertades y la democracia no están en su mejor momento. Y un detalle más, ¿qué te parece que el bildutarra Arnaldo Otegi haya sido la estrella invitada de Oriol Junqueras en su campaña electoral en Girona? Bueno, a mí me ha dado un poco de miedo el tono del señor Junqueras, ¿no? Yo siempre he dicho en los últimos tiempos que me parecía que en esta contraposición de personalidades de Cusdemont con Junqueras, que me parecía que el que había actuado con mucha más corrección y desde luego, pues con mayor valentía era Junqueras porque por lo menos había dado la cara por sus hechos y esto es verdad. Pero el tono de Junqueras me ha parecido un tono absolutamente violento y exagerado. Y el hecho de que lleves a un señor que es que este señor ha sido terrorista, este señor está condenado por terrorismo, por haber participado en un secuestro y por haber formado parte de los comandos de ETA. Y no solamente por eso, sino porque después ha hecho apología del terrorismo y no se arrepiente de sus actos y por tanto todavía está en lo que es la defensa de lo que ha sido el terror de ETA durante tantos y tantos años con tantos y tantos asesinatos. Entonces, me parece a mí que es absolutamente impresentable y que retrata mucho al señor Junqueras y a Esquerra Republicana qué es lo que quieren hacer y por dónde van. Y me da mucho miedo porque al final lo que se está produciendo es una batasunización de Cataluña y ya sabemos lo que eso significó en el País Vasco durante tantos años de Recuerdo y Fausto que nos viene desgraciadamente todavía a la memoria. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier, y buenas noches para todos. Un saludo. Almudena, ¿qué opinas de la sección?